hola qué tal amigos yo soy el coleccionista se me vino este vídeo en vivo donde vamos a hacer el giveaway de la semana y les voy a recordar que en este momento empezamos la transmisión en dos redes sociales de este lado vamos a estar con nuestros amigos de instagram que son los que se conectan rapidísimo y de este lado estar con nuestros amigos también que se conectan pero menos rapidísimo que son los de tick tock entonces transmitimos en dos redes sociales para que ustedes vean en vivo toda la organización del giveaway que vean que no hay mano negra no hay truco no hay un suscriptor favorito que usted digan a él siempre le toca el regalo porque dar cubur y se lo da no señor se lo ganan porque son los favoritos de dios siempre se los he dicho porque hacen algún ritual algo de suerte la verdad están suerte y me da mucho gusto digo empezamos a repartir ya un poquito más de regalos de premios evidentemente para que más bandita tuvieran más oportunidad no los puedo sacar de otro vídeo porque ya sería algo injusto entonces si tienen suerte pues la verdad los felicito voy a mostrarles también aquí está mi poderosísimo majin buh mi dulcero que vean que no están nada pegado por ahí está totalmente vacío la tapa también se las enseño mis manitas está todo vacío pero la tapa no lo ocupamos lo va a poner un poquito de lado ahí está totalmente vacío majin buh y les voy a explicar la dinámica estos son los regalos en este caso vamos a regalar a ring que es de la serie de blue lock la verdad una serie favorita para mí también aquí de cono suba una favorita tanto ustedes comían megumi y un aquí un mouse pad gigante dar cuburi que nos manda nuestros amigos de uniformes expresión para regalar a todos ustedes y de este lado que en pachi kenny saraqui ahí está lo tenemos en esta edición la verdad bastante genial de bleach y si les recuerdo vamos a regalar este sencilla de una caja especial edición tamashin nation una tamashin nation box vean le está totalmente cerrada por todos lados aquí está el holograma de la tamashin nation pero lo que me sorprendió es que no nos diga cuál de los 12 guerreros dorados es nada más va a haber uno de cada uno de los regalos que vamos a hacer nosotros aquí en dar cuburi pero esta pieza voy a saber que el caballero fue espero no sea cáncer porque yo quería sacar a cáncer entonces ya ustedes cuando lo reciban en casita me dicen sabes quedar cubri me tocó este poder si un cabello dorado y pues aquí viene otro mouse para quito ya sabemos si la persona gana dos veces el mouse porque es el regalo repetido o uno de ustedes suscriptores que ya está de antaño que hemos regalado bastante me mandaron como 20 más así que vamos a tener más regalando para rato pero si les toca una repetida pues ahí se los cambio por una pieza acá de las que hemos sacado ya ustedes nos ponemos de acuerdo por privado pero bueno iniciamos todos estos suscriptores de acá nos vamos a ir tomando son los que dejaron la respuesta correcta de una mini trivia que dejamos por ahí una de las trivias era bastante sencilla el nombre de héroe de paco que ya lo deciden la última temporada donde se ve en su pelea pues ya se ponen dynamite ya tiene algunos poderes que ya van diciendo su nombre evidentemente para que se vea más estilo de anime y vamos a empezar regalando acá primero a megumin esta edición con esta camisa sencillita si quieren ver cómo se ve por atrás la figura para que vean que está bien coquetita esta edición q pos que va a ser el segundo regalo de hitachi ring de blue lock que trae su uniforme ya hicimos un trend del unboxing también de blue lock y el tercer regalito va a ser el mousepad va a ser muy sencillito va a sacar cuatro papelitos y el quinto se lleva megumin otros cuatro y el quinto se lleva ring y otros cuatro por último y el quinto se lleva evidentemente el mousepad entonces vamos a sacar yo cierro mis ojitos de todas maneras está muy lejos yo no veo pero vamos a sacar un par de papelitos saludos para johnny rocha maite cadena y carolina galindo esos tres son saluditos me falta un saludito más que es para ángel contreras ángel contreras ángel contreras ángel contreras ahí está y el ganador acá vamos a hacer la vista hasta arriba que no se vea que no sabemos luis sea ahí está el ganador luis sea es el ganador de esta mega pieza de megumin primer ganador de la tarde vamos a sacar otro par de papelitos que luego se me pegan en los dedos que se empieza a sacar papelito saludos para roxana lópez cruz es el primer saludito mayra burgarín segundo otra mayra pero esta es mayra edith olivo gabriel se lleva un súper saludo van tres papelitos el cuarto va a ser para jasmin cortés nieto y el quinto el ganador de q pos que de rim va a ser ni más ni menos que don quijote family ahí está mi amigo don quijote family listo lo dejamos con esta edición de van presto que se parecen ya un poquito más a los que son un copo más cabezones cuerpo más chiquito emiliano escamilla se lleva un súper saludo ya en morales se lleva otro saludote vamos a sacar otros dos papelitos primero de ellos plus ultra mandamos un saludo son pequeñina y que nos ve bastante en el canal así que doble saludo para plus ultra y van más que también se lleva un saludote y el ganador es ni más ni menos que bora m y g ahí está en vez de jim le pone mig está boramir vámonos que es el ganador de este poderosísimo mousepad y para los ojos de todos ustedes ahí está vaciamos a todos los demás participantes vamos a ver jesús mateo escamilla por ahí estaba ricardo armando alvarado itzel pamela juan mora el chiringuito carmen pérez gollo satoro supremací son algunos de los saludos complementarios de esta ronda y ahora nos vamos a voltear para acá ahora va a ser al revés cinco papelitos recuerden que el quinto se lleva el mousepad otro cinco en el décimo se va a llevar a que en pachi zaraki y otro cinco y el décimo quinto se lleva el saint sella caballero dorado que no sabemos quién es está raro yo compré dos ediciones evidentemente una para mí y una para irla regalando con ustedes la bandita hasta que ustedes lo abran voy a saber cómo está la figurita ustedes van a ser los jueces en este caso para que me digan qué tal salió esta tamashi nation box hoy anunciaron el revival de la edición uno de sella de pegaso y de chiro de dragón sacamos saludos para sara md z maite cadena ahí está más que saqué los cinco papelitos el tercero johnny roche se volvió saludado el cuarto luis c a y el quinto que se lo va a llevar es fernando cruz ahí está fernando cruz se lleva este poderosísimo mousepad de darko body para que lo pongan en su computadora y me digan qué tal está saludos josé ramón cruz y alonso camargo mandó saludos a ver osmar escobar y guillermo carrillo ahí están otros dos saludos y este es el ganador del que empachis hará aquí a paulina mc a paulina mc ahí está es la ganadora en este caso de que empachis hará aquí una citadita más cinco personas más donde cuatro son saludos y el quinto se gana la tamashi box valvis reyes se lleva un saludote allí smarts se lleva otro saludo carmen pérez lleva el saludote el cuarto saludo es ni más ni menos que guían morales volvió a salir muy saludadas a jan morales y el ganador o ganadora es ulises alcántara ahí está ulises alcántara que le voy a mandar un súper saludote él me regaló uno de los que salen en la ova pero del cielo la verdad bastante bastante genial y también un saludo para luis montiel que hoy está de cumpleaños los que estén ahí pónganle felicidades a luis montiel que también es fan también ha ganado bastante y me pidieron que le mandara un súper saludo ahí está ya terminamos con todas las piezas vamos a echarle el ojito otra vez para que se deleiten las pupilas y pues ya los demás ganadores ahí quiero que me digan la propuesta estoy esperando para los que no han ganado que dejen su comentario evidentemente quiero la bandita que no ha ganado en seis meses para darle un regalito y luego por ahí sacamos más regalitos para todos ustedes está ya no me quedó nadie adentro no voy despidiendo jueves tenemos nuevo vídeo evidentemente ahora nos va a tocar con seis seis para que no se desconecten quédense el pendiente que vienen más un box de lujo resinas pero perros otras más regalos evidentemente hasta que nos acabemos toda esta tamashi box y yo me despido por hoy la verdad buen provecho si están comiendo dar kuburi peace out